¡Suscríbete al canal! ¡Saben ellos de nuestros sentimientos! ¡Incuna ley, corazón! Dios, mi Dios, conségueme su amor Mi Dios, mi Dios, muero de pena Su nombre es mi oración, su amor es mi revolución Soy como un ojo al viento sin su amor Dios, mi Dios, conségueme su amor Mi Dios, mi Dios, muero de pena Su nombre es mi oración, su amor es mi revolución Soy como un ojo al viento sin su amor Si uno sepa, el mundo entero Nos amamos desde nuestro gran amor Jamás, por nadie jamás La renunciaremos Dios, mi Dios, conségueme su amor Mi Dios, mi Dios, muero de pena Su nombre es mi oración, su amor es mi revolución Soy como un ojo al viento sin su amor Dios, mi Dios, conségueme su amor Mi Dios, mi Dios, mi Dios, conségueme su amor Su nombre es mi oración, su amor es mi revolución Soy como un ojo al viento sin su amor Que nos sepa, el mundo entero Nos amamos y a este nuestro gran amor Por nadie jamás Madre luz seremos Madre luz, mi Dios, conségueme su amor